Estamos en un edificio de pronósticos, como podrán observar, hay mucha gente trajeada y terminales por todos lados. Y lo que está sucediendo es que ahora ya hay Melate por celular, entonces, pues vamos a... ¿Tú ahorita vas a jugar? Estoy jugando, más bien. Estás jugando, vas a escogerte números. Exactamente. ¿Esto que estamos viendo es el portal WAP de Melate? Sí. Ok. ¿Escogiste los números? Ya, ya escogí. Escogimos ahorita unos números a ver si nos sacamos algo el día de mañana. Es el mismo sorteo. Es el mismo sorteo. Es muy importante. El ruido que acaban de oír, si no me equivoco, se acaba en esta, son los números que acabamos de seleccionar. En mi aplicación del teléfono celular, me vuelve a indicar cuál fue mi combinación. Me dice, tu combinación fue el 4, el 5, el 17, el 27, el 31, el 44. Ok. Y me da mi número de boleto, que es este boleto que realmente se está imprimiendo. Que es con lo que van a hacer el match, ¿no? En este caso, no, porque la persona, acuérdate que puede estar en Sinaloa, puede estar en Tijuana. Pero de alguna manera, sí se imprime un boleto físico para efectos de comprobación, eso sí. Yo para reclamar mi premio, ¿qué tengo que llevar? Vas a llevar tu tarjeta con la que compraste, esta tarjeta, exactamente. Esta tarjeta. Y tu celular. Aquí dice claramente que no debes de tirar la tarjeta porque la necesitas para cobrar. Importantísimo, porque yo lo primero que hubiera hecho es comprar mi tarjeta, meter el número y tirar. Como las prepagadas de Telcel, pero aquí sí tiene, bueno, a diferencia, aquí hay que guardarla. Y bueno, entonces, esa tarjeta junto con el número de confirmación de tu premio, una vez que ganaste, lo vas a llevar a un centro autorizado y ahí te van a ingresar esos dos campos y con eso cobras tu premio. Ok, o sea, llevar las dos cosas, tu celular con tu mensaje y tu tarjeta. Exacto. No necesito de identificación oficial y nada, ya con estas dos cosas. Porque lo que estamos premiando es muy parecido en un kiosco. Si tú llegas tú con tu boleto, pues no te voy a pedir ningún comprobante, ¿no? Ok. Y de alguna manera, lo padre de la aplicación es que los sorteos se realizan miércoles y domingo. Si yo visito Melate al día siguiente, Melate móvil, en este momento el boleto va a aparecer en nuestra aplicación como boleto activo. Quiere decir que está esperando a que se realice un sorteo. Ok. Después de que se realice el sorteo, si perdí, desaparece y solo lo puedo consultar por internet. Pero si gané, me van a aparecer así. Oye, una pregunta. Aparecen como premio. ¿Cuánto tiempo antes del sorteo tengo para meter mis números? O sea, ¿lo puedo hacer mientras están cayendo o cómo? Efectivamente, como lo explicaban un poco en la conferencia de prensa, para que sea parejo, tenemos la opción para jugar Melate móvil es al igual que en cualquier kiosco. De 8.30 a 8.30 de la noche, si no me equivoco. Ok, o sea, a las 8.30, si yo mando un número, me lo barro. 8.45, ¿verdad? 8.45 a 10.50 está cerrado el sistema por el sorteo. Ok. Y lo que yo sí puedo hacer las 24 a los 365 días es abonar saldo a mi cuenta para jugar al día siguiente. Y consultar todo lo referente a mi cuenta, es decir, si tengo boletos activos, las combinaciones que jugué, etc. ¿Qué estás haciendo, hombre? Estás jugándome a Melate porque ya me harté de este trabajo. Eres un jugador, es compulsivo. Ya me harté de este trabajo, Antonio. No veas mi número. Y voy a ganarme, ¿siento qué? 37 millones. No pasa ahí, por ahí. No está mal, ¿no? Bueno, ahorita, terriblemente adictivo, hay tarjetas de 20, 60 y 100 pesos, pero tú las tienes que ir a comprar. Pero próximamente, que nos dijeron en secretito, con otro carrier de telefonía español. ¿Cuál es? No sé. ¿Quién sabe? Ya no va a ser de tarjetas de prepago como lo está haciendo. Necesita que ahorita lo que estás haciendo es mandar un mensaje y por medio de una página web, esa es la página web. Ahí está la página. Es la página web de Melate. Vas a escoger ahí los números y 135 millones. Apenas me alcanza. Bueno, pues con la otro carrier lo que va a pasar es que ya lo vas a poder utilizar, pero ya con el crédito de tu celular. Obviamente va a ser 20 pesos más la comisión de quien te lo está vendiendo, ¿no? Porque ellos no lo hacen por amor al arte. Entonces ahí sí va a ser un negociazo, compadre. Mañana en la noche ya no me verán a mí jamás en la vida, así que nos esperemos que así sea.